Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a empezar con clases de inmunología. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Ya saben que es un tema que me encanta, entonces estoy contento de por fin poder estar viendo estos. Y vamos a empezar con una de las bases, el sistema de complemento. Vamos a ver cómo funciona, para qué sirve y nos va a ayudar alguien a explicar cómo es que se activa. Espero que les guste y cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios. El sistema de complemento, entonces, es una parte esencial del sistema inmunológico. Este sistema que nos protege de todo esto que está afuera y que puede llegar a lastimarnos. Luego veremos un vídeo completo de cómo funciona este sistema inmunológico. Sin embargo, es importante mencionar que se divide en dos partes principales, la humoral y la celular. La humoral, perdón, la celular primero es aquella que está dada por células. Tenemos células específicas en el cuerpo, ya hablamos un poco de ellas, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, etcétera, que se encargan justamente de desarrollar estas reacciones y de destruir virus, bacterias, hongos y lo demás. Sin embargo, tal vez un mecanismo más primitivo, o tal vez igual de primitivo, no estamos seguros, sea la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral es la que tenemos en la sangre. Simplemente tenemos componentes en la sangre que solitos son capaces de protegernos de ciertas infecciones. De la misma manera, también solitas estas sustancias pueden activar otros mecanismos de defensa, como la inmunidad celular y también, por ejemplo, la coagulación. El mecanismo más importante de la inmunidad humoral va a ser justamente estas proteínas del complemento. La mayoría van a estar en la sangre, hay algunas que están sobre algunas células y estas son más o menos un poco más de 30 proteínas. Aquí la característica es que cada una de las proteínas tiene una función especial y unas características especiales. Tenemos las que sirven exclusivamente para destruir a lo que sea lo que se le hayan pegado. Tenemos otras que su función es activar a las que destruyen. Tenemos las que van y reclutan a otras células del sistema inmune. De manera que todas trabajan como un equipo para protegernos de aquello que nos esté tratando de dañar. Y es por esto que como son una cascada, ya vimos también en la coagulación que pasaba este efecto, el hecho de que una sola se altere puede causar un efecto de ondas y causar alteraciones en muchas otras de estas proteínas y en su función. Ahora, ¿cuáles son las funciones en general del sistema del complemento? Vamos a tener evidentemente funciones inmunológicas. Estas son de las más importantes y de las más estudiadas. Entonces vamos a tener que el complemento, vamos un poco más adelante, como opsoniza a los patógenos, o sea, los marca para que sean fagocitados por las células del sistema inmunológico. O sea, una vez que están marcadas, principalmente por complejos como el C1Q y también por C3B, las células del sistema inmune van a detectar a estas proteínas del complemento y van a comerse a lo que sea lo que se hayan pegado. Pueden causar también directamente la destrucción bacteriana a través de la formación de ciertos complejos que le hacen hoyos a las membranas de las bacterias. Puede reclutar células inmunológicas a través de la liberación de ciertos mediadores solubles, ya veremos cuáles, llamados anafilotoxinas y también generan inflamación. O sea, estas mismas proteínas del complemento pueden viajar a células inmunes, pero incluso a células normales y favorecer que estas secreten prostaglandinas y citocinas con todos los efectos que ya vimos en la clase de inflamación y dolor. Entonces, solamente la activación del complemento va a generar todas estas características o toda esta actividad inmunológica. Además, el complemento también tiene funciones no inmunológicas muy importantes que a lo mejor no son tan famosas como las otras, pero entre estas funciones tiene una importante actividad sobre la cascada de la coagulación, o sea, ambas están muy relacionadas. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Tiene una importante función en la eliminación de células muertas, principalmente por la vía de apoptosis y esto también evita que desarrollemos enfermedades autoinmunes y está muy implicada en la maduración del sistema nervioso en un proceso llamado poda sináptica. De manera que le da forma a nuestro cerebro, al resto de nuestro cuerpo y nos protege a través de la coagulación, una vía no inmunológica. Y aquí tenemos una revisión muy interesante que se hizo acerca de estas interacciones específicamente en la sepsis. Nosotros tenemos el complemento, las tres vías, la vía de actuación clásica, la de la lectina y la alternativa, que convergen en la producción de C3. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, además de activar el complemento, estamos activando de manera inmediata también la coagulación. La vía de la lectina que encuentra patógenos activa la producción de protrombina y lo convierte en trombina. De manera que podemos tener coágulos, ya lo vimos también en inflamación y dolor. De la misma manera, la trombina puede directamente hacer que nosotros sinteticemos C3. El factor 12A puede hacer que activemos la vía clásica, la que está mediada por anticuerpos. Y también tenemos que la plasmina, que ya estamos en el proceso de la fibrinolisis, genera la síntesis de C3. Entonces, como podemos ver, el complemento está muy, muy relacionado con la vía de la coagulación y de la fibrinolisis, organizando todos estos mecanismos de protección. Ahora, ¿de dónde vienen estas proteínas del complemento? La mayoría son sintetizadas en el hígado y son liberadas a la sangre. Hay algunas otras células, por ejemplo, células del sistema inmune pueden directamente sintetizar y liberar ciertos factores del complemento, pero la gran mayoría de las proteínas, al menos solubles, son producidas en el hígado. Una vez que nosotros ya las liberamos y están en la sangre, pues por ahí van a viajar por todo el cuerpo y van a estar básicamente inactivas. Prácticamente todas las proteínas van a estar inactivas, muy similar a lo que pasa con la coagulación. Entonces, estas proteínas inactivas también necesitan un mecanismo de activación. Tenemos básicamente la proteína completa y cuando algo, algún estímulo la activa, esto va a hacer que se separe en dos cachitos. Un cachito normalmente es más grande que el otro. ¿Cómo le llamamos a estos pedazos? El pedazo grande usualmente le decimos B y el pedazo chico le decimos A y le ponemos el número de la proteína y le ponemos una C de complemento. Entonces, por ejemplo, podemos tener C3, o sea, proteína del complemento número 3 y le ponemos la subunidad a la que pertenece, si es el fragmento pequeño o el fragmento grande. Puede ser C3A o C3B. ¿Por qué menciono a C3? Porque como ya vimos en una diapositiva pasada, C3 es ya la vía común. Así como era el factor 10 de la coagulación, el C3 es el que ya empieza las funciones. Los factores anteriores son por supuesto importantes, tienen otras funciones, pero usualmente convergen en la activación de C3. Ahora, ¿cuáles son las vías por las cuales se da esta separación y activamos a las proteínas de nuestro complemento en la subunidad A y la B? Tenemos tres principales o tenemos tres mecanismos por los cuales sucede. Uno es la vía alterna, el segundo es la vía de la lectina y la tercera es la vía clásica. No me voy a meter a explicar a fondo estos, diremos solamente que la alterna es la que más se utiliza, es la que está activa fisiológicamente y básicamente lo que sucede es que esta es por hidrólisis. O sea, el agua directamente llega y corta aquí de manera espontánea. Entonces, ahorita mismo en nuestra sangre libre de bacterias, libre de patógenos, el agua está cortando estos dos cachitos de C3 en específico y lo activa generando C3A y C3B. ¿Por qué es importante esta vía alterna? Porque nos permite estar monitorizando cómo está nuestro cuerpo. O sea, todo el tiempo cortamos esto, entonces el complemento se pega a lo que esté por ahí. Si es una célula normal de nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo tienen una gran cantidad de elementos, triosácido siálico y algunas otras proteínas membranales, que inactivan al complemento y las protege. Es como una visa o como un pasaporte o una identificación. Llega el policía y te quiere arrestar, pero le enseñas tu identificación y no te puede hacer nada. Lo mismo pasa con el complemento. Pero esta activación espontánea permite que las células que están mutando, que las células que ya se están muriendo o que los patógenos sean marcados inmediatamente, específicamente por el fragmento C3B. Ahorita veremos un poco más a detalle y son eliminados y generan una respuesta inflamatoria. Entonces, este C3 actúa, iré específicamente a la vía alterna. Es muy bueno actuando como policía, activándose de repente y revisando cómo están las células de alrededor. Puedo hacer otra vía, que es la vía de la lectina, que esta es muy similar a la vía clásica, que es mediada por anticuerpos. La vía clásica es un anticuerpo que se pega literal a un patógeno y activa las proteínas del complemento. Mientras que la lectina es una glicoproteína muy similar, que se pega a la manosa. Entonces, es una lectina fijadora de manosa. Lo que hacen es que se pegan a componentes específicos de las bacterias y esto activa a toda nuestra cascada del complemento. Pero bueno, para explicarnos esto un poco más a fondo, tenemos aquí a un invitado especial del canal Gunther. Hola Marco, del canal Sinapsis EMP. Muchas gracias por darme un espacio en tu canal para poder hablar brevemente de una de las tres vías en la cual se activa el sistema del complemento. La vía de las lectinas. La vía de las lectinas se inicia con la unión de proteínas del hospedador a superficies microbianas. Las lectinas son proteínas que reconocen como blancos carbohidratos específicos y se unen a ellos. Puesto que la lectina que activa el complemento se une a residuos de manosa, algunos autores llaman a esta vía la vía de MBL, por sus siglas en inglés, o vía de lectina de unión a manosa. Al igual que en el caso de la vía alterna, la activación de la vía de lectina no depende de anticuerpos. Sin embargo, el mecanismo es más similar al de la vía clásica que al de la vía alterna, porque después de iniciar se prosigue a través de la acción de C4 y C2 para producir proteínas activadas del sistema del complemento, como se puede observar en la siguiente figura. La vía de las lectinas se activa cuando la lectina de unión a manosa se une a residuos de manosa en glucoproteínas o carbohidratos sobre la superficie de microorganismos, incluidas ciertas cepas de salmonella, listeria y neisseria, además de los hongos Cryptococcus neoformans y candida albicans y algunos virus, como VIH1, y virus incicial respiratorio. Las células humanas normalmente tienen residuos de ácido siálico que cubren los grupos azúcar reconocidos por la lectina de unión a manosa, y por lo tanto no son blancos para la unión. La lectina de unión a manosa, miembro de la familia de las colectinas, es una proteína de fase aguda y su concentración aumenta durante las reacciones inflamatorias. Su función en la vía del complemento es similar a la del C1Q, al que se asemeja en estructura. Después de que la lectina de unión a manosa se une a los residuos de carbohidrato en la superficie de una célula o patógeno, a ella se fijan las proteasas de serina relacionadas con la lectina de unión a manosa, que son MASP-1 y MASP-2. El complejo activo formado por esta vinculación causa escisión y activación de C4 y C2. Las proteínas MASP-1 y MASP-2 tienen similitudes estructurales con C1R y C1S, e imitan sus actividades. Este modo de activar los componentes C2 a C4 para formar una convertasa de C3 sin necesidad de unión de anticuerpo específico representa un mecanismo innato de defensa importante comparable a la vía alterna, pero que utiliza los elementos de la vía clásica, excepto las proteínas C1. Para saber acerca de las otras vías de activación del sistema del complemento, además de otros detalles muy importantes para conocer sobre el funcionamiento del sistema del complemento, visiten mi canal Gunter. Muchas gracias. Ok, para ver el resto de la activación del complemento, les sugiero que vean el vídeo de Enrique allá en el canal Gunter. Si quieren vayan ahorita, yo los espero aquí, y ahorita regresamos con el vídeo. Volvamos entonces a cuáles son las funciones, una vez que ya vieron en el vídeo de Enrique, cómo es que se activa el complemento. Quedamos cuando vimos apoptosis, que las células hacen apoptosis cuando ya no tienen alguna función y entonces consideran que deben suicidarse. Y también vimos en esa clase, que sugiero que vuelvan a revisar, que las células generan unas cosas llamadas cuerpos apoptóticos, bolitas que empieza, en las que se empieza a deshacer la célula, tienen marcados con fosfatilserina y dijimos que éstas de alguna manera guiaban a los macrófagos a que se la comieran y que nada, está bien, no hubo nada aquí, no nos están atacando, sólo es una célula que se murió. ¿Pero cómo es que la fosfatidilserina, un fosfolípido, interactúa con el macrófago? La principal manera es que las proteínas del complemento, especialmente C3B y C1Q, son las que se pegan a esta fosfatidilserina, la encuentran y generan enlaces covalentes con la fosfatidilserina y entonces el macrófago se lo come. En este momento, cuando esta célula apoptótica es fagocitada por el macrófago y se da cuenta que tiene la fosfatidilserina y se da cuenta que tienen las proteínas del complemento, dice ok, esto no es un ataque, aquí nos están, simplemente se está muriendo esta célula por razones normales y entonces el macrófago baja su actividad inflamatoria, no secreta citocinas, dice no tengo que presentar antígenos porque es una célula propia, todo está tranquilo, nada está pasando. Y entonces la célula muere tranquilamente y silenciosamente. Estas son fagocitosis silentes. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros no tenemos estas proteínas del complemento marcando a nuestras células apoptóticas? Esto es especialmente prevalente o lo conocemos más por la deficiencia de C1Q. Básicamente en esos momentos cuando la célula muere, sí marca con fosfatidilserina porque eso es intrínseco a la célula, pero no hay esta otra señal, decir sabes que no, ya lo chequé, todo está bien, tú no te preocupes. Entonces el macrófago lo fagocita, fagocita esta célula y estos pedazos de célula, pero piensa que sí nos están atacando. Al pensar que sí nos están atacando, que sí se murió esta célula y que tiene que presentarla, evidentemente secreta citocinas y también dice tengo que presentar el antígeno a una célula del sistema inmune adquirido. ¿Y qué antígenos va a presentar? Pues los que se comió, los que se comió de nuestras propias células. ¿Y cuándo se los presenta la célula del sistema inmune innato? Y sabes que me encontré esto que nos estaba atacando. Y por supuesto el resultado de esta sinapsis inmune y de esta presentación de antígenos es la autoinmunidad. La deficiencia de C1Q y en general de proteínas del complemento se ha relacionado directamente con una gran cantidad de patologías autoinmunes. Entonces cuando no está funcionando bien nuestro sistema del complemento, desarrollamos enfermedades autoinmunes. Y más aún, también se ha implicado el otro caso. Una vez que ya el sistema del complemento no funcionó bien, el macrófago se volvió loco y presentó el antígeno, el poquito complemento que yo tengo o las otras ramas del complemento que a lo mejor sí están completas y funcionando, pueden hacer que empeore la situación de mi enfermedad autoinmune y entonces yo tenga mayor actividad de daño propio por parte de mi sistema inmune. ¿Cuáles son las enfermedades que más se han desarrollado con alteraciones del complemento o que más hemos encontrado esta relación? El lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Jogren, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y la dermatomiositis. Sin embargo, una gran gran cantidad de enfermedades autoinmunes comparten esta alteración del sistema del complemento. Y es por esto que el complemento está saliendo como una opción atractiva para controlar o prevenir este tipo de enfermedades. La siguiente función es por supuesto la eliminación de patógenos, que es la que más conocemos. Aquí ya quedamos, ya vio en el video de Gunther, que tenemos tres principales vías de activación. La vía alternativa es una hidrólisis espontánea de C3 que genera C3BB, que es la convertasa. Y también tenemos la vía de la lectina y la vía clásica, que esta es mediada por C1Q en su relación con anticuerpos producidos por células del sistema inmune adquirido y también por esta lectina fijadora de manos. Básicamente lo que hacen es que convierten C4 y C2 en otro complejo que metaboliza las C3 convertasas. ¿Cuál es la relevancia de esto? En la eliminación de patógenos vamos a tener también varias funciones. La primera y más importante es una vez que nosotros marcamos con esta C3, ya sea la convertasa o alguna otra, con C1Q o con la manosa fijadora de lectinas, estas directamente pueden ayudar a nuestro sistema inmune, específicamente a las células fagocíticas, a que se coman a estos patógenos. Usualmente esa sería la función de los anticuerpos, los anticuerpos guían a los patógenos para que, perdón, a los fagocitos para que se coman a los patógenos, pero si todavía no tenemos anticuerpos, porque recuerdan estos tardan hasta siete días en ser sintetizados y eso sí nos va bien, entonces el complemento cumple esta función, se activa ya sea espontáneo o por la vía de la lectina y una vez que está activa y marcada a este patógeno, el fagocito puede usar a esta C3 para fagocitarlo y destruirlo o a esta también lectina. Si tenemos anticuerpos, entonces se potencian ambos sistemas y el directo entre los anticuerpos pueden generar fagocitosis y pueden activar el complemento. De manera que la primera función extremadamente importante es favorecer la fagocitosis. Una función más adelante es no solamente voy a permitir que los fagocitos que están por la zona se coman a los patógenos, sino que voy a llamar a más fagocitos y esto va a estar dado principalmente por las versiones o por las partes solubles y pequeñas de todas estas proteínas del complemento. Entonces C3A, chiquita, y C5A, también pequeña, son llamadas anafilotoxinas y lo que hacen es que resultan efectivos quimiotácticos para mis células inmunológicas y además, tal vez más importante todavía, generan activación importante inmunológica. Entonces hacen que nuestras células liberen citocinas, quimiosinas, eicosanoides y todo lo demás. ¿Qué genera esto? Que reclute más células inmunológicas hacia mi tejido inflamado. También ya lo mencionamos en la clase inflamación y dolor. Y por último, otro mecanismo, este no voy a decir que es menos importante, pero es otro de los mecanismos, es que generamos una convertaza de C5. Entonces básicamente cuando tenemos C3 con el factor B, el factor D, todo lo que ustedes quieran, ya C3BBB más otro C3B, empezamos a cortar las últimas proteínas del complemento. C5, C6, C7, C8 y una gran cantidad de C9. Y lo que hacen es que generan este poro, que es el complejo atacante de membrana. Este poro básicamente le hace un hoyo a la membrana del patógeno y genera que se destruya este patógeno directamente. Con estos complejos atacantes de membranas hay que tener cuidado, justamente porque si una de nuestras células, quedamos que este completo se puede activar de manera completamente, solamente por agua, se activa espontáneamente, este completo se puede pegar a células de nuestro cuerpo y puede activar esta vía de la MAC, del complejo atacante de membrana. Es por eso que es tan importante que nuestras células, especialmente por ejemplo eritrocitos y otras células sanguíneas, tenga una gran cantidad de mecanismos para protegerse y defenderse de estas células, de estas, perdón, proteínas del complemento. Otra función son los complejos inmunes. Ok, ya vimos en la diapositiva pasada, por alguna razón destruimos a la bacteria. Vamos a suponer que hicimos el complejo atacante de membrana y la bacteria quedó completamente deshecha. Pero no nos las hemos comido. Nuestros fagocitos, nuestros macrófagos y células dendríticas no se han comido esta bacteria. Entonces, como explotó, tenemos pedazos de bacteria a los cuales está pegado el complemento, ya sea C3B o C3BB o C1Q o algunas otras proteínas del complemento. Si nosotros las dejáramos ahí, pues son proteínas relativamente estables y son pedazos de bacteria. Podrían quedarse en nuestra piel, en nuestro riñón, en nuestros vasos sanguíneos por mucho, mucho tiempo. Entonces, también el complemento sirve para que estos sean eliminados. ¿De qué manera? Pues evidentemente si es en la sangre, los elitrocitos pasan por ahí y una vez que pasan por ahí, tienen una proteína llamada CR1 que se pega especialmente a la proteína C3 del complemento. ¿Y para qué se pega? Justamente para remolcar a todos estos complejos inmunes de antígeno anticuerpo o antígeno proteína del complemento. Todos los eritrocitos lo agarran, se lo llevan y lo depositan en el hígado y en el hígado son fagocitados por estos macrófagos súper especializados llamados células de Kupfer. Este es el mecanismo por el cual nuestras proteínas del complemento nos ayudan a destruir ya ni siquiera bacterias, sino complejos inmunes que ya no nos sirven para nada, pero que nos protegieron en una batalla pasada. Y quedamos que tenemos esenciales en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Seguramente habrán escuchado este mito de que solo usamos el 10% del cerebro. Ese mito surge, puede ser de varios lugares, pero uno de los lugares más importantes es que cuando estamos en la vida uterina, o sea, antes de salir al mundo real, tenemos 10 veces más neuronas y 10 veces más sinapsis. Sin embargo, la mayoría de estas sinapsis no funcionan para nada, no las vamos a usar. No tenemos partes del cuerpo, ni tenemos funciones para ellas, pero las neuronas crecieron para todos lados y están en todos lados. Entonces, el sistema inmunológico del cerebro tiene que hacer un proceso llamado podasináptica. ¿Por qué? Porque si tenemos una sinapsis que sirve por cada 10 que no sirven y las mantenemos todas, el cerebro no es para nada funcional. Entonces, lo que sucede es que el complemento va a marcar a esta sinapsis que no estoy utilizando cuando siente que no se está secretando suficiente neurotransmisor o que hace mucho que no se despolariza o que no más no le está haciendo por alguna razón. No sabemos cuál es el estímulo exacto, pero sabemos que cuando una sinapsis no está funcionando, las proteínas del complemento se le pegan. ¿Cuál? Principalmente la proteína C3B y también la C1Q, que ya quedamos, son las que más fácil hacen enlaces covalentes o más bien son las únicas que pueden hacer enlaces covalentes con partes de estructuras membranales. Entonces, una vez que se pegan las células de la microglia, que son por supuesto células fagocíticas del cerebro, la detectan, tienen receptores de complemento y dicen, ah, ok, entonces esto no lo vamos a usar, vamos a ahorrar energía, vamos a ahorrar espacio y se lo comen. Esto se descubrió, de hecho hace no mucho, se descubrió con ratones, en los cuales recién nacidos, tú estimulabas químicamente un ojo y el otro lo inhibías. Entonces, un ojo no mandaba demasiadas señales químicas y el otro mandaba muchas, muchas señales químicas. Y lo que encontramos fue, o bueno, lo que encontró la doctora que lo descubrió, fue que de repente toda la vía visual de ese ojo iba desapareciendo, ya no la tenía ese ratón. Entonces, incluso si quería recuperar el ojo, ya no lo podía recuperar. Y cuando se metió a investigar qué es lo que estaba pasando a nivel cerebral, vio que las células de la microglia habían fagocitado a esas sinapsis y vio que esas sinapsis habían sido marcadas por las proteínas del complemento. Esto está muy bien, nos permite tener un cerebro maduro y tener un cerebro que no está desperdiciando energía. Pero evidentemente, si la poda sináptica falla, ya sé que no trabaje o que trabaje demasiado, entonces tenemos enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que más se han relacionado con esta falla en la poda sináptica? Tenemos el autismo, tenemos la esquizofrenia y tenemos... Esas son las dos principales en el ambiente uterino. Sin embargo, ya que nacimos, estábamos bien, todo iba muy bien y este sistema del complemento empieza a sufrir alteraciones otra vez, también genera patologías. ¿Cuáles son otras patologías en las que se ha relacionado con pérdida de sinapsis? Porque el complemento se le pega y la deshace, el Alzheimer y algunas otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pareciera que el principal mecanismo por el cual cualquier enfermedad nos produce pérdida de sinapsis, es esta poda sináptica que sale de control, mediada también con las células de la microglia, que por supuesto ya revisamos en una clase propia. Y bien, eso sería todo para saber tener más información y conseguir más información. Les sugiero que, por supuesto, vean, si no es que ya lo revisaron, el sistema de complemento de Gunther. Le agradezco otra vez a Enrique por invitarnos a platicar en su canal. Y estos tres artículos bastante buenos que encontré justamente de estas funciones no tan características del complemento, su activación y su relación en ciertas patologías, por ejemplo, en la sepsis. Bien, eso fue todo por el día de hoy. De nuevo, les sugiero mucho que vayan a checar el video de Gunther. Ahí explica muy, muy bien, muy completo y muy entendible todo la activación del complemento de todas las bases bioquímicas. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.